El actor Christian Oliver, reconocido por su participación en la saga de Indiana Jones, murió junto a sus hijas de 10 y 12 años en un accidente de avioneta ocurrido este viernes en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas. Oliver, de 51 años, nació en Alemania pero tenía ciudadanía estadounidense. Tenía una destacada carrera de 15 años en el cine y la televisión y participó en películas como Speed Racer, The Good Herman, Valkyria e Indiana Jones y El Día del Destino. La avioneta en la que viajaba, la familia despegó del aeropuerto Jane Mitchell en Vecchia, territorio de San Vicente y las Granadinas, alrededor de las 12 horas. Minutos después, se precipitó al mar a una milla náutica al oeste de Pet Nevis. Las autoridades confirmaron la muerte de Oliver y sus hijas cuando el cuerpo de este fue recuperado del mar. La policía desconoce las causas del accidente e investiga lo ocurrido. Agencia Informativa de México. ondu,이야 caribe. Colterá y embetenta el problema. Qu males停im con el canal por nombre de otros expertos. Queremos lasindir, a ver葉 de un asesordo y provocar la StephenTV. Elositioní es un asesorgo de la victorPPos en el Alorsno, con mucho más El sector de el anoche fue de detected normal y iba a desistos. Hoy em Refer 7,... se in during time de venir más tarde y se encuentro de chocolate. Gracias.